El pasado jueves, la Casa de la Cultura de Tulu albergó una capacitación organizada por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. El evento reunió a personeros y representantes de la comunidad para formar veedores en control social participativo. Para la Contraloría Departamental es muy importante la participación ciudadana. Tanto así que fueron evidenciados 14 mil millones de pesos como presunto detrimento, gracias a la acción decidida de esta fuerza viva y de este control social participativo. Por eso quiero invitarlos a que sigan acompañándonos en este ciclo de capacitaciones. Hoy fueron capacitados 12 municipios, estaremos próximamente en Sevilla. Agradezco a todos los que vinieron, también a los personeros y a todos los que nos acompañaron el día de hoy en esta capacitación que he dicho por ellos mismos fue catalogada excelente. Los invito a que nos sigan acompañando y a que participen en ese grupo, en esas veedurías para fortalecer el trabajo de control social participativo de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca invita a la comunidad a seguir participando en las futuras sesiones de capacitación y en las veedurías. La participación ciudadana es esencial para fortalecer el control social y garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos.